¡El caracol presenta! Masha y su ropero. Esta es Juana, esta es Josefina y esta nuestra pequeña Masha. Hoy es día de descanso y nuestras chicas han decidido ir a la cancha deportiva. ¿Pero qué se van a poner? ¡Buenos días, Juana! Vamos a elegir la ropa adecuada para ti. A ver, a ver... ¿Qué podemos usar de todo esto? ¿Esto? Creo que esto estará incómodo. ¿Y así? No, esto tampoco es adecuado. ¿Qué te parece esto? Sí, esto es justo lo que necesitamos. Con esto queda muy bien hacer deporte. Hola, Josefina. ¡Guau! ¿Estás haciendo gimnasia? ¡Excelente! ¿Qué te vas a poner para hacer deporte? ¿Este? Vale, vale. Yo solo bromeaba. ¡Claro que no! ¿Y este? Para este traje hay que esperar. Para cuando la nieve caiga. ¿Puede ser este? ¡Muy bien, Josefina! ¡Tú estás lista para hacer deporte! ¡Hola, pequeña Masha! ¿Tienes muchas ganas de ir a la cancha deportiva? Entonces, vamos a darnos prisa. ¿Qué vamos a ponernos? ¿Este? No, esta vez este vestido no nos sirve. Veamos este. A mí me parece bien. ¿No? ¿Entonces cuál? ¿Este? Masha, pero este traje es para clases de Karate. Tú no sabes. ¿De todas maneras lo quieres? Bueno. Las niñas por fin están en la cancha deportiva. Esto es muy bueno para la salud. Correr. Hacer estiramiento. Y hacer deporte en general. Incluso de esta manera. Masha y su ropero. Esta es Juana. Esta es Josefina. Y esta, nuestra pequeña Masha. Pronto será la fiesta de Halloween. En este día, todos se disfrazan con trajes de miedo para asustar a los demás. Hay que elegir trajes adecuados para nuestras niñas. Hola, Juana. Vamos a ver qué hay en tu armario. ¿Qué cosas horribles tenemos aquí? ¿Esto? No. No tiene nada de miedoso. Juana. No se parece nada a ti. ¡Guau! Podemos añadir más maquillaje. Y esto. Esto es realmente aterrador. Hola, Josefina. ¿Lista para asustar a tus amigas? Pero, ¿qué traje nos quedará bien? Puede ser un león o un animal salvaje. Pero tú te ves muy tierna. Mmm, no. Eso es demasiado espantoso. Uy, ¿quién es? Es un excelente traje, Josefina. Hola, Masha. ¿Dónde estás? Masha, ¿qué pasó? ¿Te asustaste? No tengas miedo. No son monstruos verdaderos. Son solo disfraces. Vamos a elegir para ti un disfraz. Y entenderás qué divertido es. ¡Qué graciosa te ves, Masha! No, este por ahora no nos sirve. ¡Oh, qué fantasma tan miedoso! Las chicas han elegido bien sus disfraces. ¿Y cómo Masha aprendió a volar? Masha y su ropero. Esta es Juana, esta es Josefina y esta nuestra pequeña Masha. Hoy, en la noche, nuestras chicas se van a bailar a la discoteca. Pero, ¿qué ropa elegir? Hola, Juana. Vamos rápido a ver qué hay en tu armario. ¿Qué nos quedará bien para el baile de hoy? ¿Será este? Creo que no. ¿Y este? A mí me parece que te queda bien, ¿no? ¿No estás de acuerdo? Entonces, ¿puede ser este? Oh, es todo lo que necesitamos para ir a la discoteca. Hola, Josefina. Parece que Josefina está muy entretenida. Ayudémosle a elegir la ropa adecuada. ¿Pero qué podemos elegir? ¿Este? No. Así se vestían para ir a la discoteca hace mucho tiempo. Necesitamos otro traje. ¿Puede ser este? Algo no está bien. ¿Y qué te parece este? Se ve muy bien. ¿Sólo pueden ser otros zapatos más cómodos? Genial, Josefina. Y no olvides la cartera. Hola, Masha. ¿Tú también vas a bailar a la discoteca? Entonces, vamos a elegir algo para ponerte. ¿Pero qué usar? ¿Este? Es muy tierno. ¿No te gusta? ¿Y este? Uy, demasiado oscuro. ¿Puede ser este? ¡Guau! Tengo que reconocer que te ves increíble. Al fin, las chicas se arreglaron y llegaron para bailar en la discoteca. Ellas se ven muy bonitas. ¿Pero Masha? Masha, por cierto, es una verdadera estrella. Masha y su ropero. Esta es Juana. Esta es Josefina. Y esta, nuestra pequeña Masha. Hoy, nuestras chicas van a la clase de ballet. Hay que elegir la ropa adecuada. Hola, Juana. ¿Estás lista para aprender a bailar? Entonces, vamos a elegir qué ponernos. Ay, ¿qué escoger? Pues, empecemos con este. No, algo no está bien. Intentemos con este. No, necesitamos algo más elegante. ¿Y qué piensas de este? ¡Perfecto! Con este traje estarás muy cómoda. ¡Hola, Josefina! ¿Estás lista para ir a nuestra clase de baile? Entonces, veamos qué hay en tu armario. Intentemos con este. ¡Uy! Pero no es salsa. Es ballet. Probemos con este. ¡Oh, no! A ver, este. ¡Qué bonita estás! Josefina, el traje es perfecto. ¡Hola, Masha! Bueno, elegimos tu ropa. Para el ballet, quedará bien este. ¿No te gusta? ¿Es que tú no quieres ir al ballet? ¿Puede ser que quieras bailar tango? ¿Tampoco? ¿Puede ser bailes típicos rusos? Entonces, ¿qué quieres? Bueno, como tú quieras. Nuestras chicas han elegido ropa muy cómoda. Ahora están junto a la barra de ballet y hacen plié. ¡Puede ser bailes típicos rusos! Y Masha parece que está fascinada por el jazz. Wresgeos. ¡Puede ser bailes típicos rusos! ¡Puede ser bailes típicos rusos! Buenas reais!